Hoy está en discusión esto, Presidente, porque a medida que se ha ido avanzando en estos meses en el esclarecimiento de la persecución política y el sistema de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina, con excepción de las dictaduras militares, se ha ido descubriendo que el gobierno anterior desarrolló una política de demolición de esa empresa. A punto tal que la mesa judicial la tomó como uno de sus blancos predilectos. La discusión sobre esta empresa implicó, entre otras cosas, remoción de camaristas, remoción de jueces, libertad de los dueños de ese medio, vuelven a la cárcel, vuelven a la libertad, vuelven a la cárcel, con un presidente de la nación que decía que la Cámara Federal no había cumplido con los compromisos contraídos, con un señor operador de la justicia como el señor Pipín Simón, que dijo claramente que era una empresa que iba a sufrir una bomba neutrónica. Y entonces llevaron adelante, ¿qué llevaron adelante? La quiebra, efectivamente, pero la quiebra provocada por el gobierno. Esto es lo que hay que meterse en la cabeza, fue una quiebra provocada por el gobierno, que a través de un grupo de tareas de la AFIP, que hacía espionaje fiscal, en muchísimos casos, junto con el espionaje de la AFIP, el espionaje de la AFIP, el espionaje de migraciones, llevó adelante embargos ilegales de fondos, suspensión de licencias comerciales de exportación e importación, denuncias en todos los fueros, penal, penal económico, contencioso administrativo, inspección general de justicia, medidas restrictivas de administración operativa y patrimonial. Todo esto se está empezando a aprobar en causas penales, y no podemos pasar por alto esto, presidente. Hace unas horas atrás, un fallo de una jueza penal, contrario a la petición del presidente para que no le examinaran el celular, porque seguramente, como ocurrió con el celular del secretario privado, en el celular del presidente debe haber muchas cosas vinculadas al manejo que se hizo para llevar a esta empresa a la quiebra, nos están diciendo que no podemos ignorar todo eso, presidente. La AFIP se constituyó en un acreedor hostil, esta es la realidad. Y es más, lo decía recién el diputado Valdés, y no lo pudo concluir. Bien, analizando esta red de espionaje y de persecución política, nos encontramos con una resolución en la da judeco de una perita de la Corte del año 2019, que en el juicio oral, que es recién cuando el sinvergüenza de Ercolini le dio la posibilidad de ingresar al peritaje, porque en primera instancia no aceptó el peritaje. ¿Qué dice la perita? Que todo lo que había dicho la AFIP era mentira. La perita de la Corte, la señora Féser María Leonora, perita de la Corte, que todo lo que había dicho la AFIP era mentira. Que no existía esa retención de impuestos de combustibles, además porque no podía existir por la propia naturaleza desde el funcionamiento de esa empresa. Que no eran 8 mil millones la deuda. Dice la perita de la Corte. Entonces, ¿cómo vamos a eludir en el debate la realidad de esto? Y después nos vengamos, además, con el cuento de que esta es la primera vez que se va a hacer una excepción. Yo era diputado, presidente, cuando en este recinto, en el año 2003, se hizo la excepción con la ley de bienes culturales en favor de Clarín. Y es cierto, mueve la cabeza el diputado, es cierto que se opuso a la coalición cívica. Por supuesto se opuso, ¿por qué? Porque la coalición cívica cree que las cuestiones son solamente de carácter moral o inmoral, de acuerdo a su propia definición de lo moral o lo de inmoral. Y tienen el derecho a hacer eso. Pero ¿saben qué pasa, presidente? Presidente, ¿por qué votamos a favor en aquel momento de la salvación del Grupo Clarín? Porque esos canallas son nuestros canallas. No queríamos la internacionalización, presidente, del Grupo Clarín. Porque nosotros no hacemos política por revancha, no lo estamos haciendo en este momento. No hacemos política por revancha. Y entonces, señor presidente, no solamente se votó un tope del 30% para que... Les pido silencio, diputado. No solamente se votó un tope... A ninguno de ustedes se los interrumpió. No se votó un tope... Silencio, diputado Enrique. No solamente se votó un tope del 30% para que no pudieran ingresar empresas internacionales, sino que se votó algo más importante que lo que vamos a votar hoy. ¿Saben qué fue, presidente? Excluir a los medios del crowd down. Es decir, excluirlos de los que establecía la ley de quiebras en aquel momento. Así que no estamos haciendo nada nuevo. Y es más, hubo diputadas y diputados que hoy van a votar en contra de esta norma que firmaron la promulgación de aquella ley. Entonces, no seamos hipócritas, presidente. Y termino con esto. Ojalá se pueda resolver este problema. ¿Saben por qué? Hoy nos quejamos por 100 millones de dólares que supuestamente no va a cobrar el Estado. Nos vamos a quejar con lágrimas de sangre cuando haya que resarcir a esta empresa, como hubo que resarcir a todo el mundo después de las dictaduras militares, como ocurrió en el caso de la Conarepa o ocurrió en otros casos, por apropiación indebida de bienes. No hubieran hecho este desastre. No hubieran ido a la justicia para llevar adelante procesos donde no había defensa en juicio, donde había testigos falsos. ¿Por qué? Porque ahora, si estas empresas no resucitan, nos van a ganar juicios que van a ser mucho más importantes en el Estado y vamos a tener que pagar mucha más plata. Y no la va a pagar ni Gercolini, ni Pepín Simón, ni Macri, ni Manieto. La va a tener que pagar el pueblo argentino. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leopoldo Moró. ¿Me escucha, presidente? Perfectamente, Eduardo. Gracias. Yo creo, señor presidente, que hoy es uno de los días más importantes del Parlamento argentino, al menos desde cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre. Porque haber sancionado, o haberle dado media sanción a esta ley que permita evitar la quiebra de las empresas en medio de la pandemia y aprobarla por unanimidad. Es un modelo que me gustó mucho que el presidente Alberto Fernández desde que comenzó la pandemia, el 19 de marzo, que se decreta la primer cuarentena, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof y los 23 gobernadores de todo el país, deciden trabajar juntos y juntos tomar la decisión. Yo siempre digo que Alberto Fernández me sorprende a mí porque construye decisiones, construye con otros, no toma decisiones. No es poca la diferencia. Y les quiero decir que me hubiera gustado también votar por unanimidad esta ley, esta moratoria, que también acude en la emergencia de la pandemia. Y yo le quiero decir a Suárez Lastra que lo convoque a que vote este artículo 11, que se va a sentir muy bien votándolo, porque él es abogado igual que yo. Y nosotros estudiamos los principios elementales del derecho, que nadie puede ser condenado sin juicio previo. Y en el caso que, por más que se mediatice y se estigmatice tanto en los medios de comunicación el nombre de Cristóbal López, Cristóbal López ni Fabián de Sousa han sido condenados en nada. Cristóbal López y Fabián de Sousa están hoy en juicio oral, señor presidente. Cristóbal López y Fabián de Sousa habían sido liberados por la sala primera, por unanimidad, de la Cámara Federal, esos jueces de la Constitución y del Senado, que eran Ballestero, Farah y Freyler, a quienes el presidente Macri decidió perseguirlos, como también persiguió a Ramos Padilla y anunció de que ya nos hizo mucho y mañana le vamos a pedir que salga, que se vaya del Consejo de la Magistratura. Y efectivamente fue su brazo, Juan Bautista Maíquez, que también era el carcelero, el que cuidaba, el que pinchaba en las cárceles, para escuchar qué decían los presos, los que ejecutaron esa medida. ¿Y sabe qué? Entonces ahí pudieron meter a los jueces por decreto, a Bruglia y a Bertuzzi, sacando a los jueces de la Constitución. Y, oh sorpresa, esos tres jueces, estamos hablando de Ballestero, de Freyler y de Farah, eran justamente los mismos tres jueces que habían ratificado el procesamiento en doble instancia por escuchas ilegales al entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, que entre otros había espiado a su hermana mayor. En esta nueva aparición de escuchas, de espionaje ilegal en Lomas de Zamora, aparece su hermana menor. Lo que a mí no me cabe duda, de que el que mandó a espiar no es ni Arribas ni Magdalani. ¿Puedo ir redondeando? Sí. No, espere, un segundito. Pero le quiero decir al diputado Suárez Lata, ¿sabe por qué? Porque yo tengo orgullo de votar este 11. ¿Sabe por qué? Porque, mire, le voy a mostrar una cosa. En el juicio oral y público, en el mes de agosto del 2019, mientras gobernaba Mauricio Macri, la pericia de la Corte Suprema de Justicia, vio lo que dice, miren, dice que desmiente a la fin del juicio en el juicio de hoy combustible. ¿Ya está, presidente, el tiempo? Dos mil, dos mil, de los ocho mil millones, Silencio, por favor. Diputado, le puedo pedir que redondé, si no me va a ver obligado a cortar las palabras, cosas que no quiero hacer. No se van, no se van. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.